para grabar. La clase de hoy viene un poquito pesadita y extensa, entonces vamos a aprovechar cada momento. Bien, llegué en Guadalajquí, bienvenidos y bienvenidas a la lección número dos del nivel número uno. Este día tenemos varios temitas que vamos a estar conversando, así que igual me gustaría que pues en todas las clases participáramos, pregunten, entonces para hacer esto un poco más entretenido, ¿verdad? Cada vez que usted tenga una duda, algo, por favor no dude en encender su micrófono y participar, ¿verdad? Yo prefiero que las clases sean así, a que estén totalmente en silencio. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a pasar la asistencia, como ya saben ustedes, pues en cada clase, pues nosotros pasamos la asistencia. Cuando usted escuche su nombre, bueno, yo podría preguntar, por ejemplo, ¿verdad? Si hubiera alguien que se llamara Héctor, por ejemplo, Héctor, ¿tienes mi ganín? Héctor, estás aquí. Entonces, ustedes pudieran ocupar cualquiera de esas respuestas que aparecen acá. Usted pudiera decir, por ejemplo, ganígan, aquí, ganín, acá. Entonces, o ganín, ni nemi, por aquí estoy, ¿verdad? Ganígan, ni nemi, por acá estoy, ¿verdad? También puede responder solo como naja. Naja significa yo. También puede responder como kia, claro, ¿verdad? Como claro, aquí estoy, claro. O eje, eje, sí, cuando escucha su nombre, ¿verdad? Entonces, estas respuestas son las que usted va a ir ocupando a partir de esta clase, ¿verdad? Todas las demás. Y aquí en adelante, pues, usted responde con cualquiera de estas formas. Muy bien. Eh, bien, tenemos, eh, Vanessa. Vanessa. Ganígan. Eje, su, su, yek. Marilyn. Marilín. Marilín. Eh, habemos dos, eh, Eje. Ah, sí, cierto. Marilín Alparo. Eje, ah, voy a tener que decir los nombres, los apellidos. Ok. Sí. Marilín Alparo. Muy bien, eh, Josué. Josué. No está Josué. Fátima. Fátima. Tampoco está Fátima. Cati. Cati. Enrique. Ganígan y Nemi. Armando. 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 Jesús. Ganígan. Y Marilín López. Marilín López. Marilín López. Bueno, eh, me han respondido cinco nada más, pero hay nueve personas conectadas, ¿verdad? Dinora. Sí, Dinora, gracias. ¿Quién más? Eh, me faltarían otras cuatro, otras tres personas. Julio Amaya no me mencionó. Julio, es que esta lista la hicimos la semana pasada. Ajá, yo ya entré un poquito tarde. Ah, muy bien. Gracias. ¿Quién más? Me faltan dos personas más entonces. No, Fátima. Fátima. Muy bien. ¿Y quién es la otra persona? Laura, también no tengo su nombre. Laura, ¿cuál es su apellido? Reyes. Reyes. ¿Usted es la primera vez que nos acompaña o estuvo con nosotros la semana pasada? No, fue que me dije que estuve ingresada. Ah, muy bien. Que le avisé. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. Y se acaba de conectar la otra compañera, Marilyn, ¿verdad? Entiendo. Pues a ver. Sí, me aparecen las dos Marilyn por acá. No me ha contestado la otra compañera. Bueno, entonces estas son como las formas que nosotros podemos ocupar para responder que acá estamos, ¿verdad? A partir de la otra semana, pues, usted ya no lo va a ver, pero ya sabe. Usted puede ocupar cualquiera de esas, ¿verdad? Ganigan aquí, Ganin acá, Ganin ni nemi, aquí estoy, Ganigan ni nemi, acá estoy, Naha, yo, Kia, claro, y Ege, Sia, Ege, sí, ¿verdad? Bien. Vamos a avanzar. Héctor, Héctor. Diga, diga. Ay, disculpe, disculpe. Ganigan, ¿qué significa? Ganigan acá. Sí, Ganin aquí. Es como decir aquí y acá, que tenemos dos palabras en español, pero ambas hacen referencia a un solo lugar, ¿verdad? Aquí mismo. Ah, ¿y Ganigan ni nemi? Aquí estoy. Igual que Ganin ni nemi, acá estoy, ¿verdad? Es como decir presente en diversas formas. Así es, así es, son las formas que vamos a estar ocupando para poder responder cuando pasemos asistencia a partir de hoy, ¿verdad? Gracias, Héctor. Bueno, bien, esto nosotros lo vimos desde la clase 1, lo comenzamos a ver pues en la clase de introducción. No nos vamos a entretener en esto, solo se los quiero recordar a la pregunta que en Mutugei yo respondo Nahanutugei, Juan Nutsuntugei y luego nuestro apellido, ¿verdad? Tenemos acá, creo que ingresaron otras dos personas. En otro momento les voy a preguntar su nombre, por favor, porque ya pasamos la asistencia. Siempre si entramos un poquito más tarde, siempre me recuerda, ¿verdad? Porque así no se van a quedar sin la asistencia este día o las sesiones. Bien, tenemos otra pregunta que también nosotros estuvimos repasando desde la semana pasada y que decíamos Gentinemi, ¿verdad? Para Gentinemi yo respondo Nahaninemi, Sukzuliek,iek, Chupiek o Teiek. Entonces ahí tiene otras opciones para contestar. Esto usted ya lo conoce y tenemos por acá una nueva pregunta. Esta pregunta la vamos a incorporar de hecho en un audio que vamos a mandar esta semana. El audio de hoy va a ser más extenso, va a sumar lo de la semana pasada más lo que veamos en esta sesión. Entonces vamos a conocer qué significa Gan. Gan significa ¿dónde? Gan, Gan. Gan, y tenemos la pregunta. Gan, Nemi, Muchan. Gan, Nemi, Muchan. Y para poder responder a Gan, Nemi, Muchan, que significa ¿dónde está tu casa? ¿dónde está tu hogar? Que vendría a ser el equivalente de ¿verdad? ¿de dónde sos? En español le decimos a la gente, ¿y vos de dónde sos? Y tú de dónde eres, ¿verdad? Y usted de dónde es. En Nahua debemos ser muy específicos y preguntar ¿dónde está tu casa? ¿dónde está tu hogar? Bueno, entonces a esto nosotros le vamos a responder, Nuchan, Nemi, Tigne, Techan. ¿Por qué aparece Wei ahí entre paréntesis? Porque si usted vive, por ejemplo, en un lugar importante, como una capital o como un lugar, una ciudad muy grande, muy importante, ¿verdad? Usted le agrega al Wei, pero sinceramente no es necesario. ¿Por qué? Porque Techan significa las casas de la gente, ¿verdad? Entonces Techan puede ser un pueblito, las casas de la gente pueden ser un pueblito, una ciudad, un cantón, un caserío, una ciudad. Entonces todos vamos a responder ahora, Nuchan, Nemi, Tigne, Techan. Y el pueblo de donde nosotros somos. Bien, voy a comenzar a pasar la asistencia y tenemos, perdón, en base a la asistencia voy a comenzar a preguntar esta pregunta. Vanessa, ¿cómo se puede hacer? ¿Nuchan, Nemi, no, Nuchan, Nemi, Tigne, Techan? ¿Tiene Techan? Ajá, Los Ángeles. Los Ángeles, Nemi, Yek, gracias. Marilín Alfaro, ¿Gan, Nemi, Muchan? Nuchan, Nemi, Tigne, Techan, San Miguel. San Miguel, gracias, Marilín. Josué, ¿estará Josué? ¿Gan, Nemi, Muchan? Tezú, no está Josué, Fátima. ¿Gan, Nemi, Muchan? ¿Gan, Nemi, Muchan, Fátima? ¿Fátima? Enrique, ¿Gan, Nemi, Muchan? Sí, adelante. Nuchan, Nemi, Tigne, Techan, San Marcos. San Marcos, muy bien, gracias. Enrique, ¿Gan, Nemi, Muchan? Nuchan, Nemi, Tigne, Wey, Techan, Morelia, Michoacán, México. Gracias, Enrique. Christopher, ¿Gan, Nemi, Muchan? ¿Gan, Nemi, Muchan, Christopher? Bueno, Marilín López, ¿Gan, Nemi, Muchan? ¿Gan, Nemi, Muchan? Bien, Julio Amaya, ¿Gan, Nemi, Muchan? Nuchan, Nemi, Techan, Ciudad Barrio, San Miguel. Gracias. Juan Laura, ¿Gan, Nemi, Muchan, Laura? Nuchan, Nemi, Techan, Santa Ana. Santa Ana, de Santa Ana, no sé si usted conoce su nombre, pero en Nahuatl era Siguatehuacán, Siguatehuacán. De hecho, en México, por ejemplo, todavía hay algunos lugares que se llaman Siguatehuacán y, pues, se ha dicho, he leído un par de documentos, pues, donde dice que prácticamente es como el lugar donde abundan o donde están las mujeres sagradas, sagradas, ¿verdad? O diosas, dicen, pero a mí la palabra diosa no me gusta mucho. Dios ni diosa, ¿verdad? Es más que todo algo sagrado, porque el término dios, pues, es algo traído, ¿verdad? Y no sé si sabían ustedes, pero Santa Ana se llamaba así porque en Santa Ana fueron resguardadas las mujeres durante la conquista. Entonces, supongo yo que cuando llegaron los españoles y los tlaxcaltecas a Santa Ana, pues, se encontraron a puras mujeres, ¿verdad? Y debieron darle guerras, debieron darle, darle muy, bueno, tanta importancia que decidieron los españoles nombrar a Santa Ana o a Cihuatahuagán con un nombre de mujer, ¿verdad? Y terminan llamándole Santa Ana, que es la abuela de Jesús, ¿verdad? Entonces, sigue manteniendo como la importancia para las mujeres este territorio. Sí, y alguien menciona acá. Gracias. Hay un Cihuacán, Cihuatanejo. Sí, hay otro lugar por allá, dice. Interesante. Bien, vamos con otra pregunta. Adelante, Elsie. Perdón, de ahí es donde deriva también. Me parece que hay un centro turístico que se llama Cihuatahuacán. Cihuatahuacán, sí, de hecho, pues, de ahí vendría, ¿verdad? De hecho, se ha deformado su nombre, porque en náhuatl entonces sería Cihuat, Tiut y Gan, ¿verdad? Pero esto se, con el paso del tiempo, pues, se deforma, ¿verdad? Sí, pasa a ser Cihuatahuacán, ya al castellanizarlo, ¿verdad? Sí. Bien, tenemos otra pregunta que ahora ya no es Gan, sino Ganga. Ganga significa a dónde, a dónde o de dónde. Y esta pregunta la pueden hacer, digamos, si hay personas que viven en el extranjero. Hay varias personas de acá que me dijeron que, pues, estaban en otro país. Entonces, por ejemplo, estas personas pueden decir, digamos, si alguien les pregunta, tal vez usted sabe que esa persona no es de allá, ¿verdad? Entonces le preguntan, Ganga Tiwitz, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres, verdad? ¿De dónde venís? Entonces, la persona puede decir, ah, yo vengo, Naha Niwitz, Ganga, Gushgatan, ¿verdad? Gushgatan, el nombre del Salvador en Náhuatl. Gushgatan. y pues ya de ahí lo que puede hacer para enriquecer un poco más esta respuesta sería decir toda la respuesta anterior, por ejemplo, si usted viene del Salvador pero vive en Los Ángeles, por ejemplo, como una compañera acá que nos contestó, ella puede decir, ah, Nahaniwitz, Gaguzgatan, Wanuchan Nemi, Tignetechan, Los Ángeles, ¿verdad? entonces es como que, ah, yo vengo del Salvador, pero mi casa está en Los Ángeles o sea, como que dice, ah, yo soy salvadoreña, pero vivo en Los Ángeles entonces es como ya para extender un poquito más o especificar un poquito más que no estamos en El Salvador, pero que somos salvadoreños A ver, pudiera repetir eso una vez más, por favor Sí, a esto le va a sumar la respuesta anterior Nahaniwitz, Gaguzgatan, y pone toda la respuesta anterior que era, Nuchan Nemi, Tignetechan, Los Ángeles entonces su respuesta sería, Nahaniwitz, Gaguzgatan, Wan, que significa ahí Nuchan Nemi, Tignetechan, Los Ángeles, y mi casa está en Los Ángeles Ahí está ¿Qué era esta respuesta, la anterior? Acá está Es esta respuesta, une las dos respuestas Esta Nuchan Nemi, Tignetechan Y pues, esta otra Nahaniwitz, Gaguzgatan Yo vengo de Bien, siempre si tienen preguntas, por favor, me avisan Bien, vamos ahora a comenzar con los pronombres personales Vamos a copiar, vamos a intentar copiar un poquito rápido esto para no entretenernos mucho Pero, recuérdense también que yo los documentos se los paso después, ¿verdad? Entonces, por si usted dice, ah, no, voy a, pues, lo voy a copiar con más calma después Está bien, pero, cópielo porque sí le va a servir para la clase de hoy Aunque sea así, en un manchón, pero cópielo, tómale una foto para que lo tenga porque le va a servir para la clase Bien, vamos a hablar sobre los pronombres personales En Nahuatl, Naha significa yo Taha significa tú, vos o usted Yaha significa él o ella Yehemet significa nosotros o nosotras Hanmehemet significa ustedes Y Yehemet significa ellos o ellas Ahora bien, también tenemos acá Las formas cortas Formas cortas solo tienen los tres pronombres personales en singular Es decir, solo Naha, Taha y Yaha Estos son los pronombres que tienen una forma corta de decirlo Y esto es Naha No solo es Naha, no es Naha Naha, es Naha Esa apóstrofe que tiene después de la A Indica que usted va a ser un alargamiento vocálico Como que hubieran dos A o más A Ahí, verdad Naha Entonces usted dice Naha o Naha Usted dice Taha o Ta Usted dice Yaha o Yaa Para los plurales vamos a mantenernos igual Tehemet, Anmehemet y Yehemet No hay formas cortas para los pronombres personales en plural No sé si está claro lo de los pronombres personales O tienen alguna duda Para pasarme después a los posesivos ¿Todo claro? Muy bien, vamos a hablar entonces de los posesivos ¿Qué es un posesivo? En Nahua cada pronombre personal tiene su posesivo Tiene su posesivo Y los posesivos nos sirven para indicar que nosotros somos dueños de algo Yo, tú, vos o quien sea el dueño de eso Bien, para eso vamos a ocupar una palabra que nosotros ya la ocupamos Cuando decimos Nuchang O cuando preguntamos de dónde vienes Gangne mi Muchang Chang es el hogar de las personas El hogar de la gente Entonces si yo digo Nuchang es mi hogar Si yo digo Muchang es tu hogar Si yo digo Ichan es su hogar de él o de ella Si yo digo Tuchang sería nuestro hogar ¿De quiénes? De nosotros Y si yo digo Muchang es su hogar de ustedes De ustedes Y si yo digo Inchang es su hogar de ellos o de ellas Entonces si usted se fija Voy a poner esto por acá Esto es lo que significa NU MI ¿Verdad? También puede ser en plural y va a significar MI o MIS TÚ es MU TÚ o TUS ¿Verdad? Es MU Solo la I significa SU o SUS de él o de ella Algo TÚ significa que es algo NUESTRO o NUESTROS ANMU significa SU de ustedes o SUS de ustedes Y IN significa SU de ellos o SUS de ellos Ahora en el último tenemos algo extraño Tenemos la I y la N y una H entre paréntesis Esa H indica que ¿Para qué estar ahí? Esa H solo se saca o solo se ocupa Cuando la cosa o el sustantivo al que le vamos a poner posesivo Inicia con vocal Tenemos el ejemplo acá de la palabra ICH ICH es ojo Si yo digo NU WISH mi ojo MU WISH tu ojo ICH su ojo de él o de ella TU WISH nuestro ojo de nosotros ANMU WISH su ojo de ustedes O INISH INISH su ojo de ellos En CHAM por ejemplo Solo vamos a poner IN y el CHAM ¿Verdad? INCHAM Pero como ICH empieza con vocal INISH INISH Y ahora usted dirá Pero y si no la pongo ¿Cuál sería la diferencia? Se lo voy a pronunciar sin H INISH INISH Y con H INISH 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 Entonces ven que si hay una diferencia ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas ¿Todo claro? No sé si puede dar otra media explicación Porque no capté muy bien Esto último Vamos a poner otro ejemplo Por ejemplo Vamos a ver Vamos a poner NUN NUN Tenemos la palabra mamá Tenemos el posesivo NU Que significa MI Entonces es como decir MI mamá ¿Verdad? Pero este posesivo Va pegadito a la palabra NUNAN MI mamá MUNAN TU mamá INAN SU mamá de usted DE EL O DE ELLA DE EL O DE ELLA TUNAN NUESTRA mamá ANMUNAN SU mamá de ustedes INAN SU mamá DE ELLOS Entonces Prácticamente Los posesivos Nos van a indicar Quien es el dueño De esa cosa ¿Verdad? O a quien le pertenece Eso Entonces Solo vamos a Acordarnos Si yo quiero decir Que algo es mío Voy a ocupar NU Si yo quiero decir Que algo es tuyo Ocupo MU Si yo quiero decir Que algo es de él O de ella Ocupo I Si yo quiero decir Que algo es de nosotros Ocupo tú Si yo quiero decir Que algo es de ustedes Ocupo ANMU Y si yo quiero decir Que algo es de ellos Digo IN El INH Solo se va a ocupar Cuando el sustantivo O cuando la palabra La cosa A la que queramos decirle O ponerle un dueño Empiece con vocal Por ejemplo Comienzan con vocal Excelente Excelente Gracias Bueno Bueno No sé si tienen Más preguntas Eso Que bueno Bueno Vamos a seguir avanzando Ahora vamos a comenzar Con el Con uno de los temas Principales La clase se divide En tres temas Hoy Era el cuadrito De los pronombres Personales Los colores Y la ropa Esos tres temas Son los que vamos a ver Este día Tenemos ahora El color En náhuatl Para decir el color De algo Decimos Itachishka Ne Significa El La Los Y las El ne Es como la T-H-E Del inglés ¿Verdad? El La Los Y las Ne Luego tenemos El posesivo Y ¿Qué significaba La i? Que lo acabamos De copiar Del cuadrito anterior ¿Qué significaba La i? Su Tu ¿Verdad? De él o de ella Así es Entonces Luego dice Itachishka Solo dice Tachishka Vamos a ver Qué significa Tachishka Tachishka Significa Apariencia Aspecto O Color Apariencia Aspecto O Color Entonces Cuando decimos Tachishka O Itachishka Estamos diciendo Su Color Si nos regresamos Acá Estamos diciendo El Su Color ¿De quién? De él o de ella De algo ¿Por qué? Porque cada vez Que cada vez que hablamos De un color Hablamos Del color De algo Entonces Como la palabra Tachishka Significa Apariencia Aspecto O color Vamos a ir Conociendo Los usos Que se le pueden dar Hoy En la clase De ahora Solamente Vamos a utilizarlo Como color Cada vez que usted Mira la palabra Tachishka Va a hacer referencia Al color No a la apariencia No al aspecto Porque en eso Nos vamos a centrar La próxima clase La otra semana Vamos a aprender A describirnos Físicamente A describir A otras personas Y a describir A las cosas También Entonces La otra semana Vamos a tomar La palabra Tachishka Como apariencia O aspecto Hoy Solo lo vamos A estudiar Como Olor Bien Tenemos también Que Al preguntar Tachishka Estamos preguntando ¿Qué color Es? Tachishka Tachishka Quiere decir Que Y Tachishka Su color ¿Qué es Su color? Entonces Ahí ya después Decimos ¿Qué color es? Y decimos Al color ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora Existe otra pregunta En donde Solo Si yo le cambio Tai Y le pongo Gen Ya significa Otra pregunta Ya tiene Otro significado Si yo le pongo Gen Y Tachishka Yo ya estaría diciendo ¿Cómo Es su apariencia? Esta segunda pregunta Es la que nosotros Vamos a contestar La próxima semana ¿Verdad? Hoy Solo vamos a estar Trabajando Como Gen Perdón Como Tai Y Tachishka Que sería ¿Qué color Es? ¿Alguna pregunta? TES Hola Sí No sé Profesor Si me podría repetir ¿Cómo pronunciaríamos Entonces El título Que sería El color ¿Verdad? No me quedó Como claro Ahí El tema Es Ne Tachishka Ne Tachishka Ok Gracias Ne Tachishka El Su Color El Su Color De Alguien O De Algo Bien Pero como no vamos a hablar Solo de un color Vamos a hablar de varios Vamos a hablar Y Pampa Sobre Ne Y Tachishka Y Tachishka Bien Ahora Acá Sigue Adelante Alguien levantó la mano No Bueno Tenemos acá la palabra Tachishka Tachishka Que era color ¿Verdad? Color Apariencia Aspecto Esta era la palabra La I Ya sabemos que es el posesivo Porque le pertenece A alguien Ese color Ahora Pero ¿Por qué aquí dice Tachishka Y Tachishka Porque aquí Ya está En plural Ahora ¿Cómo hacemos en plural Entonces las palabras En náhuatl? Hay varias formas De hecho En este nivel uno También vamos a conocer Todos los plurales Que hay Pero Por el momento Solo vamos a conocer Una forma Esta forma es Donde usted Toma La primera sílaba De la palabra De la palabra Que en este caso Es Ta ¿Por qué no agarro I? ¿Por qué? Porque la I No es parte De la palabra ¿Verdad? La palabra Solo es Tachishka A esto A esto Para hacerlo plural Yo le voy a agarrar La primera sílaba Ta Ta Ahora que ya tengo La primera sílaba Escribo una J En medio De la palabra Completa Y ya me queda Y ya me queda Tachishka Colores Y ahora Solo le pongo la I Porque es de algo ¿Verdad? Ne Tachishka Los Sus Colores De algo Los Sus Colores Los Colores Voy a hacer otro ejemplo Por ejemplo Con la palabra Vamos a ver Con la palabra A ver Vamos a ver Vamos a poner La palabra Yagual Yagual Que es un Círculo Círculo Si yo quisiera Hacer la palabra Yagual En plural Voy a agarrar Ya Porque es la primera Sílaba Le agregó Una J Y unimos Todo Y ya tenemos Círculos Yagual Círculos ¿Alguna pregunta De cómo se hace El plural En agua O queda claro? Quizá podemos ver Un ejemplo más Bien Tenemos la palabra Por ejemplo Zaput Zapote 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 ¿Cuál sería La primera sílaba? Sa Sa Escribimos Sa De nuevo Escribimos Una J Y ya nos queda Sa Zaput Sa Zaput Zapotes Zapotes Entonces Entonces prácticamente Sólo es tomar La primera sílaba Tutut Pájaro Agarramos la primera sílaba Que es Tu Agregamos una J Y ya decimos Tutut Pájaros Pájaros Y ahí Ya tenemos El plural ¿Cómo se hace el plural? Repitiendo la regla Agarramos La primera sílaba De la palabra La volvemos A escribir En medio De la palabra Completa Y la sílaba Que reduplicamos Escribimos Una letra J Entonces ahí Ya nos queda El plural De la palabra Preguntas Si hay excepciones O siempre es así No Hay seis tipos De plural Va a depender Si es familia Si es amigo Si es animal Si es cosa En este caso Para la clase de hoy Solo vamos a conocer Este tipo de plural Que es el general Para los sustantivos Por así decirlo Entonces Pero sí hay Diferentes tipos de plural Hay en total seis Y cada uno Se aplica A una cosa diferente A mi familia A mis amigos A los seres humanos Y así Entonces hay como Como diferentes categorías Pero hoy Como vamos a hablar Solo de objetos Y de cosas Es este El plural Que vamos a A conocer Nada más Bien Sí Adelante Siempre se Agregaría una jota Y se agregaría Hasta la primera sílaba Vocal La primera sílaba Así es Sí Hasta la vocal Ah Gracias Y sí Bueno Comenzamos entonces Con los colores Tenemos acá Los colores Bien Hay algo que quiero Decirles Y es Que En náhuatl El color Siempre va a ir Antes De la cosa Por ejemplo Usted dice Color Más La cosa O el sustantivo ¿Verdad? Un sustantivo Es una cosa Sustantivo Es algo Entonces usted pone El color Más El sustantivo Y en náhuatl Esta es la estructura Que debe de llevar Usted dice Blanco pantalón Negro pantalón Rojo pantalón Amarillo pantalón Ese es el orden Correcto Ahora Si usted lo quiere Ocupar De otra forma También usted diría El sustantivo Más La palabra Itachishka Más El color Esa es otra forma Que usted puede decir Digamos Camisa Itachishka Y el color Negro Entonces Esa es otra Como Fórmula Que tiene Para decir El color De las cosas No se preocupe Que de esto Vamos a hablar Cuando ya miremos La ropa En esta misma clase Usted me va a ir diciendo Los colores De las prendas Que vayan saliendo Entonces Pero Si lo quieren copiar Ya Es como una regla Para que ustedes Que les va a servir Para esta Para esta misma clase Adelante Y para el audio Que también van a enviar Durante la semana Incluso para la práctica Que vamos a hacer Mañana Mañana Con el Sinsix Usted le va a contar Y le va a preguntar Que color es Toda la ropa Suya Y que color es La ropa De ella Entonces Ya Ya vamos a ir Hablando un poquito Más Bien Tenemos Los cuatro colores Principales Acá en Nahuatl Quiero comentarles Que Los colores En Nahuatl Todos Todos surgen De la naturaleza Todos Vienen De un elemento De la naturaleza Por ejemplo Tiltic Viene de Til Que significa Tile Y Tic Entilado Entonces Es como Algo Entilado Que es el Tile El polvito negro Que despiden Las ollas Cuando se cocina Con leña Eso Entonces Es como Viene del Tile Tenemos También Acá Por ejemplo El blanco Viene de Istat Por eso Es importante Pronunciar Bien Porque si usted Pronuncia Istat Usted está Diciendo Sal La sal La sal La salada Entonces Istat Con K Es el color Blanco Entonces Istat Con T La sal Istat Con K El 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 color Blanco Bien Tenemos ahora El color Chiltic Que es Chil Viene de Chile Chiltic Verdad Es un color Como enchilado Por así decirlo Bueno Después me dice Su nombre Compañero O compañera Que acaba de escribir Porque ya pasamos La asistencia Despuésito me dice Su nombre Para agregarle La 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 asistencia Y tenemos El color Tultic Alguna vez Ustedes Han escuchado O probablemente Ustedes Digan la palabra Istulte Este planta No está Istulte Dicen las abuelitas Todavía está Istulte Dicen la gente ¿Qué es algo Istulte? ¿Quién me contesta? ¿Quién? ¿Será maduro? Perdón Digan Maduro Igual pensaba Yo pienso Que es algo Que no está Ni maduro Ni sazón Así es Es algo Que está Madurando Entonces Bueno Sí tendría Que ver Con la madurez ¿Verdad? Todavía le falta Una fruta Istulte Es porque Todavía está Madurando Entonces De esa misma Palabra Pues también Viene la palabra Tultic ¿Verdad? Es el color amarillo ¿Por qué? Porque una fruta Para nosotros Es amarillo Cuando ya Ha madurado Entonces Si se fija Todo Lo del náhuatl O todos los colores Van a venir De la naturaleza Bien Seguimos Ahora Yo quisiera Preguntarles Acá En esta imagen Hay dos colores ¿De qué color Se ve la montaña Que está adelante Y de qué color Se ve la montaña Que está atrás? Igual Si usted está cerca De una ventana O mira Un paisaje O se imagina Un paisaje Dígame ¿De qué colores Son las montañas Que están más cerca Y de qué color Son las montañas Que están más lejos? Verde Y la de atrás Como verde azulito Ajá Muy bien ¿Quién dice lo mismo? ¿O quién dice algo diferente? Yo la veo como azul La que está atrás Y verde La que está adelante Así es En náhuatl Originalmente Digo originalmente Porque esto ya cambió Ya se modificó Originalmente El verde Y el azul Y el azul Eran un mismo color El verde Y el azul En náhuatl Se llamaban Shushukna 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 Era verde Y azul Y usted llegaba A la comunidad Y decía Nancy ¿Qué color es? Es este Por ejemplo Y llevaba algo Algo verde Shushukna Le decían Y después le decían, Nancy, ¿y esta qué color es? Y le enseñaba una cosa azul, Shushukna. Y usted dice, no, pero es que ya me dijo que Shushukna es verde. Y hoy me está diciendo que Shushukna es azul. Si es lo mismo, te decían. Y entonces uno que llega de fuera de la comunidad, si usted no es de la comunidad, usted va a decirle y le va a pelear al abuelo o a la abuela. Y le va a decir, no, hombre, mire, el color azul es uno y el color verde es otro, vea. Entonces, y los abuelos te decían, no, mira aquel cerro, ¿qué color es? Verde, dice usted, Shushukna. Y el otro cerro, aquel que está por allá, y le enseñaban uno más lejos, ¿qué color es? Se ve como azul, dice, dice la gente, pero es verde. Y entonces no es el mismo color. Entonces, esto originalmente era así, ¿verdad? El verde y el azul se llamaba Shushukna. Shushukna. Y ahora, posteriormente a eso, la gente, de cierta forma, la gente de fuera de la comunidad, podemos decir, comenzó a meterse más de lo que debería, probablemente. Y entonces la gente, tal vez los abuelos y las abuelas se fueron cansando y de explicarle lo mismo a la gente y la gente no entendía. No, hombre, pero es que quizás no saben. O ella quizás no puede hablar bien. Vámonos con otro señor, con otra señora. Entonces, esto mismo hizo que le buscaran un nombre al color azul. Entonces dijeron, yo ya me aburrí de decirle a la gente que el verde y el azul es el mismo color, ¿verdad? Hagamos algo. Pongámosle nombre al azul, ¿verdad? Entonces al azul se le nombra muy recientemente. Hace como 10 años se le puso el nombre al color azul. Pero esto, como os repito, surge porque el pensamiento españolizado o castellanizado de las personas de afuera de la comunidad no podían comprender que el verde y el azul eran un mismo color. Ahora, otra cosita más para que les quede o para que se interesen un poquito sobre esto. Ahí me gustaría, si ustedes tienen la oportunidad, que lean un poco sobre el axis mundis. Axis mundis. Diferentes culturas tenían el axis mundis. La cultura náhuatl también creía en esto. ¿Qué es lo del axis mundis? Así en resumen, para, por ejemplo, los mayas, nuestros vecinos mayas, ellos creían en el axis mundis, al igual que los nahuas. Entonces ellos decían lo que conecta los tres mundos. Axis mundis es la conexión que existe de tres mundos diferentes. Para los mayas estaba el inframundo. Así también para los nahuas. Luego el mundo donde nosotros vivimos y posteriormente arriba un mundo, el supramundo. Inframundo, el mundo como tal y el supramundo donde vemos a todas las deidades. Yo sé que le parece muy conocido la historia también, ¿verdad? Usted dirá, ay, tal cual los cristianos, ¿verdad? Que está bajo el infierno, nosotros en medio y el cielo arriba. Sí, pero este es un poco más antiguo, ¿verdad? Entonces los mayas creían, por ejemplo, que la ceiba era un árbol sagrado, porque en sus raíces se encontraba o llegaban hasta lo profundo del inframundo, que en náhuatl es el mictán, mictán o mictlán en náhuatl mexicano. El mundo normal es en el que nos encontramos nosotros y en la copa de la ceiba estaba el supramundo. Tal cual así se cree también en náhuatl, en náhuatl. Y no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, el cielo en náhuatl no tiene nombre. ¿Por qué? Porque los abuelos dicen que allá es otro pueblo. ¿Y por qué se ve azul el cielo? De hecho, el cielo no se ve azul, el cielo lo veían chuchucna, lo veían verde, lo veían azulito. ¿Por qué? Porque hay demasiadas montañas y demasiados árboles en ese otro pueblo que está sobre nosotros. Entonces eso es bien interesante. Esto lo vamos a ir profundizando un poquito más en otras clases, pero ya les queda ahí la intriga también por si quieren leer un poquito más sobre eso. Entonces, chuchucna, verde y azul, originalmente, en la actualidad, desde hace unos 10 años, chuchucna solamente se ocupa para verde a petición de los castellanos o de los ladinos, por así decirlo. Y posteriormente, pues ya nombramos al azul como susul, ¿verdad? Susul, azul. Y tenemos el color celeste que, si usted se fija, dice gu. ¿Qué es eso de gu? En náhuatl, cada vez que usted le ponga gu antes de un color, significa como si fuera, como si fuera. Entonces, por ejemplo, el gu, usted se lo puede poner a cualquier color. Por ejemplo, usted dice gutiltic, como que si fuera negro, dice usted. Guistac, como que si fuera blanco, ¿verdad? Y así. Entonces, cuando usted dice gu, chuchucna, chuchucna era verde o azul inicialmente. Si usted dice gu, chuchucna, está diciendo como que si fuera azul, ¿verdad? Como que si fuera azul. Ahora, porque chuchucna solo es verde, lo va a entender, ah, como que si fuera verde, dice ahí. Pero ahí parece más azul, ¿verdad? Pero como usted ya sabe la historia del nombre del azul, ya conoce un poco también la etimología de esta palabra, ¿verdad? Gu, chuchucna, como que si fuera azul. Y tenemos la palabra achiuc, achiuc, que significa anaranjado, anaranjado, viene del achote, achiote, achiut con T, achote, achiuc con K, el color anaranjado. Tenemos otros colores, tenemos el color neshnach, neshnach viene de neshti, que significa ceniza, y la terminación nach significa oso o iso, cenizoso, neshnach. Es un color cenizoso, el gris, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando algo tiene ceniza, es gris, es grisáceo, es cenizoso, ¿verdad? Es neshnach. Tenemos el color morado, puxahuac, 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 morado, como el maíz morado, puxahuac. Tenemos guchiltic, gu, como que si fuera, ¿verdad? Chiltic, rojo, como que si fuera rojo, guchiltic. ¿Por qué? Porque el rosado, al final del día, es una derivación del rojo, ¿verdad? Es rojo con blanco. Gu chiltic. Tenemos gu, puxnach, gu, como que si fuera, y puxnach, sucio, como que estuviera sucio. Gu, puxnach. A veces nos ponemos una ropa blanca y se va haciendo de color café, ¿verdad? Tal vez anduvimos en el polvo, en la tierra, en el lodo, y se hace café. Nos queda gu, puxnach. Bien, antes de pasar, ¿alguna pregunta? Eso. Bueno, continuamos. Lo del nombre anaranjado, perdón, ese no lo copié. O el naranja. Achilluk. 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 Como hay una I y una U, rompemos el dictongo con una Y, ¿verdad? Achilluk. Achilluk. Sí. Bien. Tenemos ahora los multicolores. Esto probablemente les cueste un poquito entenderlo, porque estas palabras son intraducibles al español. ¿Qué significa eso de intraducibles? Es intraducible, porque mientras que en el náhuatl se usa solo una palabra, en español tiene que ocupar una oración para poder describir esa palabra. Estos colores tampoco existen en español, porque es una combinación de colores. Es, como el título lo dice, multicolor. Tachishka. Muchos colores. Multicolor, ¿verdad? El multicolor. Bien. Tenemos acá. Voy a escribir acá una oración. Nepelu. Itachishka. Tiltic. Tiltic los vimos. En la parte de arriba están los colores que nosotros ya vimos. Y en la parte de abajo están los colores nuevos. Ahorita les voy a explicar eso. Tenemos Nepelu. Y Tachishka. Tiltic, ¿verdad? El perro es color negro. Negro. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si usted se pone a ver el perro, no es negro. O sea, sí es negro, pero tiene una mancha. O probablemente tenga más manchas en su espalda. O sea, no podemos decir que el perro es negro, que el perro es tiltic. Pero, como su base es negra, nosotros vamos a decirle que es tiltituc. Porque es negro, pero tiene unas manchitas de otro color, ¿verdad? Entonces decimos, ah, Itachishka tiltituc. Tiltituc. Es negro, base negra, pero con otros colores. Pero predomina el negro. Tenemos ahora el perro, el dálmata, acá. Usted pudiera querer decir, istak. Nepelu Itachishka istak. El perro es color blanco. Pero hay un problema, porque aquí el perro no es blanco. El perro tiene manchas negras. Es blanco, sí, pero tiene manchas negras. Entonces, para estos casos, el perro es base blanca. Pero tiene manchas de otro color. En este caso, negras. Entonces, usted dice, istastuk. Nepelu Itachishka istastuk, ¿verdad? Istastuk, ¿por qué? Porque tiene manchas negras, pero el perro es color blanco. Istastuk. Bien. Tenemos ahora el chilti, que es el color rojo. Pero tenemos el chiltituc. No sé si ustedes alguna vez han visto una mazorca de maíz en color rojo. O de cualquier color. Generalmente, acá el chiltituc va a ser aquella mazorca que supuestamente tiene maíz color rojo. Pero realmente, cuando usted la ve, esa mazorca tiene granitos blancos, granitos rosados, granitos negros y granitos rojos. Entonces, no podemos decir que es tiltituc. Esa mazorca sería tiltituc. ¿Por qué? Porque es base roja, pero tiene otros colores encima. Tenemos ahora el itachishka tultituc. Tultituc amarillo. Tenemos un traje acá amarillo. Este traje es amarillo, pero... Tiene café, tiene negro, tiene rosado, tiene morado, pero es amarillo. Entonces, usted dice, ah, itachishka tultituc. Es color amarillo. Va hacia amarilla, pero con otros colores. ¿Preguntas con los primeros colores o nos podemos pasar a los siguientes? ¿No hay preguntas? Héctor. Diga. Entonces, solo se le agrega el tuc al final. ¿Eso es o...? No, 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 es otro nombre completamente diferente. O sea, lleva el nombre del color. Porque prácticamente es lo que se repite, el tuc. Pero en estos primeros, porque vienen otros donde ya va a cambiar. Pero en estos colores base, entonces, esa es la forma correcta de hacerlo, por decirlo así. Su base es blanca. Sí. Aunque, por ejemplo, eso aplicaría con el negro, por ejemplo. Que le quita la K y le pone tuc. Pero con el istac, no. Porque le pone una S y le pone tuc. Entonces, no hay como una regla para construirlo. Es el nombre del color. Es otro color que se llama así. Tiltitu, istac, títu, tultitu. Pero, ajá, tengo una conjunción entonces ahí con lo del dálmata. El perro es de color blanco con negro. ¿Así se traduciría? No, es un perro base blanca con otros colores, dice ahí. Sí, es igual. Todos los colores es. Tiltitu es base negra con otros colores. Istastu, base blanca con otros colores. Chiltitu, base roja con otros colores. Tultitu, base amarillo con otros colores. Ok, ok. Sí. Déjeme anotar eso entonces. Tenemos ahora los otros colores. Tenemos el color verde. El color verde normal, usted ya sabe que se llama shushukna. Aquí tenemos un traje shushukna. Pero usted no puede decir que ese traje es itachishka shushukna. Porque ese traje tiene verde como amarillo. Tiene como negro. Pero tiene otros colores. Entonces ese traje es shushukna. 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 Es base verde con otros colores encima. Shushukna. Shushukna. Base verde con otros colores. Por eso les decía que no siempre va a ser terminación tuk, ¿verdad? O sea, terminan con tuk, pero es el nombre de ese otro color, ¿verdad? Aquí el color se llama shushuish tuk. El multicolor. El color, el base verde, pero con otros colores. Tenemos en la siguiente imagen un huipil azul. Pero si usted se pone a verlo, no es azul, ¿verdad? Esa camisa, ese huipil, tiene celeste, tiene rojo, tiene morado, tiene gris, tiene anaranjado, tiene rojo, tiene morado. Pero es base azul. Entonces por eso yo digo itachishka susul huipil. Susul huipil. Es color o base azul, pero con otros colores. Lo mismo pasa con esta camisa celeste, con el huipil celeste. Yo digo que es, no puedo decir que es itachishka susul huipil, porque esa camisa tiene morado, tiene verde, tiene negro, tiene morado, tiene anaranjado, tiene rosado, tiene verde. Pero es celeste, base celeste. Entonces yo digo susul huipil. Susul huipil. Porque es base celeste, pero tiene otros colores encima. Tenemos igual el traje anaranjado, el traje anaranjado, base anaranjada, pero tiene colores amarillos, negros, cafés. Entonces tiene otros colores. Entonces es un traje itachishka achiyujtuk. Bien, ¿preguntas ahora con estos otros colores? Eso. Estos colores son multicolores, ¿verdad? Bien, tenemos ahora los otros colores. Bueno, por ejemplo, el chalequito este que aparecen al principio no solo es nechnach, porque tiene blanco, tiene gris, tiene negro. Eso es itachishka nechnachtuk. Porque tienen base gris, pero con otros colores. Tenemos el traje acá, ushawak. Usted podría decir, yo lo miro pushawak, lo miro anaranjado, pero no, ¿verdad? Porque ahí es pushawatu. ¿Por qué? Porque tiene anaranjado, tiene negro, tiene celeste, tiene como rosado, tiene blanco. Entonces tiene otros colores. Por eso es pushawatu. Estos colores, si ustedes se fijan, nacen de situaciones así, ¿verdad? Todos los bordados de nuestros pueblos originarios son multicolor. Entonces, por esa misma razón, se necesita un nombre para estos colores, ¿verdad? Tenemos para el rosado, guchiltituk. ¿Por qué? Porque va a ser rosada, pero tiene un montón de colores más encima. Igual con gupugnachtuk. Es café, pero tiene otros colores encima. ¿Preguntas? No hay preguntas. Por ahorita, Tesu. Muy bien. Muy bien. Bueno. Y vamos a pasarnos con el último color multicolor. Y este es un color que me va a incluir todas las tonalidades de rojo. Y usted dirá, ¿y cuáles son esas tonalidades de rojo? Todos los colores que se deriven del rojo. O sea, que va a encontrar rojo fuerte, rojo pálido, rosado, rosado fuerte, rosado pálido, ocre. Todas las tonalidades de rojo en un solo lugar. ¿Pueden haber otros colores? Sí. Así como en la imagen, ¿verdad? Tenemos rosas rojas, rosas rosadas, rosas rosadas pero más pálidas y una rosa blanca. Y también unas moraditas por ahí. Entonces, pero todos son derivados del color rojo. Entonces, a esto se le conoce como chichilichtuk. Es algo multicolor, pero con las variaciones del color rojo. ¿Preguntas? Eso. Bien. Vamos a preguntarles acá. Voy a preguntarles a todos qué color les gusta, ¿verdad? La pregunta sería, ¿tá y tachishka mu gustu? ¿Qué color te gusta? Y usted pues me responde, ¿nájanu gustu? A mí me gusta. ¿Nájanu gustu? Y luego el color que le gusta. Vanesa, ¿tá y tachishka mu gustu? ¿Nájanu tushku? ¿Né y tachishka? Ah, espera vez. Susun. Susun. Muy bien. No gustu. No gustu. Muy bien. No gustu. Gracias. Marilyn Alfaro, ¿tá y tachishka mu gustu? Marilyn Alfaro. Todavía estoy buscando el color. Deme un segundito, aquí estoy. Bueno, bueno. ¿Sería, hola? Sí. ¿Sería, najanu gustu? ¿Né y tachishka? ¿Así sería? ¿Itachishka? Ajá. Ok. ¿Nájanu gustu? ¿Né y tachishka? ¿Tiltik? Tiltik. Muy bien. Gracias. Fátima, ¿tá y tachishka mu gustu? ¿Nájanu gustu? ¿Né y tachishka? ¿Chiltik? ¿Tiltik? Ajá. Gracias. Adiós. Enrique, ¿tá y tachishka mu gustu? ¿Nájanu gustu? ¿Né y tachishka susul? Susul. Ajá. Christopher, ¿tá y tachishka? ¿Né y tachishka mu gustu? ¿Nájanu gustu? ¿Né y tachishka susul? Susul. Marilyn López, ¿tá y tachishka mu gustu? ¿Nájanu gustu? ¿Né y tachishka susul? Susul. Susul. Muy bien. Ahora me dijo... Ajá. Ah, sí. Muy bien. La primera me lo dijo como el suh, suliek, ¿verdad? Ah, tiene razón. Susul, sí. Gracias. Julio, ¿tá y tachishka mu gustu? ¿Tá y tachishka mu gustu, Julio? Laura, ¿tá y tachishka mu gustu? Hola, hola, perdón, perdón, es que no había activado el micrófono. Vaya, vaya. ¿Nájanu gustu? Diga, diga, ¿tá y tachishka mu gustu? Ajá. El verde, que es bien largo. No, shushuk, shushu wish, tuk, sería. Shushu wish, tuk. Ajá, sí. Shushu wish, tuk. Ah, ok. Nahanu gustu, ne y tachishka, shushu no wish, tuk. Shushu wish, tuk. Shushu wish, tuk. Shushu wish, tuk. Sí. Gracias. Laura, ¿tá y tachishka mu gustu? Nahanu gustu, ne y tachishka, pushar. Pushawak. Pushawak, el morón, pushawak. Pushawak. Gracias. Pushawak. Ah, gracias. Hubieron dos compañeros que se conectaron después, que les dije que me avisaran cuando tuviera oportunidad para ponerles la asistencia. ¿Quiénes son? A mí, Julio Amaya, creo que no me había tomado la asistencia. Sí, Julio. Sí, ahorita ya, ya, ya le. No, no. Pero después, después de que pasamos la asistencia, se conectaron otras dos personas. Yo, Marilyn López. Ah, muy bien. ¿Y quién es la otra persona? Nahanu. ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? Nahanu. ¿Su nombre? Kati. 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 Muy bien, Kati. ¿Tahitachishka? ¿Mugustu? Nahanu. ¿Tahitachishka? Su. Gracias. Gracias. Sí, a Marilyn López ya le había preguntado también. Bueno, vamos a seguir. Tenemos ahora una pequeña canción. Esta canción se las voy a compartir yo, pero un poco más larga, porque a esta canción, de hecho, no es una canción como tal, sino un juego, como un juego de la peregrina. Aquí se dibujaba o se coloreaba con hiesos de colores, los colores que usted quería jugar o con los que quería jugar, y después se comenzaba a cantar. Entonces, por ejemplo, aquí dice Cicicuini. Cicicuini significa salta varias veces. Solo cicuini significa saltar. Cicuini. Cicuini. Cicicuini. Saltar varias veces. Cicicuini. Cicicuini. Cicuini. Saltamos. O sea, como brincar varias veces, ¿verdad? Brincar varias veces. Para el amarillo. Cicicuini. Cicuini. 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 Caminemos para el verde. Cicuini. 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 de colores. Voy a intentar ponerles la canción. Esta canción la cantaba Nancy Victoria. Ella ya murió hace como dos años, pero tenemos la cancioncita de ella por acá. Les voy a mandar la versión de la canción. Nancy Insista la canta de una manera diferente porque ella le pone más colores, le pone más acciones. Entonces yo les voy a compartir esta canción, pero es con esta misma base, ¿verdad? Entonces eso se las comparto en el grupo. Bien, vamos a pasarnos al segundo tema, que este es el más largo. Entonces nos vamos a apurar un poquito, que es Ne Tu Quaj Quach. Ne Tu Quaj Quach viene el, ne, el, la, los, las, pero tú era un posesivo. ¿Quién se recuerda que era tú? En el cuadrito de los posesivos. Nuestro. Nuestro, ¿verdad? Y tenemos ahora la palabra Quach Ti, que significa ropa o tela, porque de hecho la ropa está hecha de tela, y por ejemplo los refajos, ¿verdad? Son varas de tela que uno se enrolla, o que las mujeres se enrollen. Entonces por eso tela y ropa es lo mismo en náhuatl. Quach Ti, la ropa sin dueño, que no le pertenece a nadie, un trapo cualquiera, un pedazo de tela cualquiera. Ahora, cuando yo le pongo posesivo, es decir, cuando yo digo de quién es, me queda solo la palabra Quach. Yo ya puedo decir Nú Quach, mi ropa, Mu Quach, tu ropa, Iquach, su ropa de él o de ella, Tu Quach, y así, vea, todas las posesivos que nosotros queramos. Ahora, pero como vamos a hablar de la ropa en general, no voy a hablar solo de una prenda. Si yo digo solo Nú Quach, es mi ropa, o sea, refiriéndome a una camisa, a una unidad. Pero como vamos a hablar en plural de las prendas, yo voy a hacer plural la palabra Quach. Agarro la primera sílaba, que en este caso es Quach, Quach, le agrego una J, y le ponemos el tú al principio, ¿verdad? Tu Quach, Quach, nuestra ropa, la nuestra ropa. Ese es el tema que vamos a hablar ahorita, vamos a hablar sobre nuestra ropa. Bien, tenemos ahora una pregunta. ¿Cómo hacían antes su ropa? Nuestros abuelos, ¿verdad? ¿Cómo hacían antes la ropa? Bien. De esto yo quiero, y nos vamos a entretener aquí un poquito, porque yo quiero platicarles sobre algo que pasó. Bueno, fíjense que nosotros, pues ya ven que nosotros en Timumachistigan Náhuac tenemos bastantes videos. Yo recuerdo que en el 2019, nosotros sacamos un video con la vestimenta tradicional de Santo Domingo de Guzmán. Nancy Insista se puso su traje, yo me puse mi traje, y grabamos un video contando cómo se llamaba cada prenda en Náhuac, cómo, qué significaba, porque hay algunas prendas que tienen un significado. Y dentro de los comentarios comenzaron a caer varios comentarios negativos, pero al mismo tiempo ignorantes. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a comentar y a decir, esos trajes no son nuestros. Entonces comenzaban a decir que no eran nuestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente en El Salvador estamos acostumbrados a ver esos trajes vueludos, ¿verdad? Esos trajes con los que bailan folclor, trajes que obviamente no son nuestros. Esos trajes sí fueron traídos. En estas tierras no habían encajes, no habían telas atinadas. Entonces definitivamente esos trajes no son nuestros. Y si usted busca, por ejemplo, los trajes de las gitanas de España, usted se va a dar cuenta que son idénticos a los trajes que hoy en día se nos han hecho creer que son nuestros. Primer punto, ¿verdad? Aclarado. Segundo punto, la gente comenzaba a decir, esos trajes los comenzaron a usar desde que vinieron los españoles, porque los españoles les enseñaron a tejer. Antes desnudos andaban, dicen. Antes no usaban ropa. Vamos a ver, o sea, y comienzan a describir y a dejar un montón de comentarios como de que casi, casi como que nuestros pueblos eran monos. Solo les faltó decir que vivían arriba de un árbol. Entonces, a partir de ahí, nosotros, bueno, yo me fui dando cuenta de que a la gente en El Salvador definitivamente le hace falta leer un poquito, ¿verdad? O informarse un poco. Porque todo lo que se mencionaba en esos comentarios, pues, era mentiras, ¿verdad? Ahora, por esa misma razón, yo les voy a proyectar acá un par de códices. Van a ir los códices. Hay códices mayas y códices nahuas. Cuando sean nahuas, se los voy a avisar. Este primero es maya. Después del nombre o de la palabra códice, viene el país o la ciudad que se robó esos códices. Hoy en día los llaman así, ¿verdad? Ah, el Códice Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid fue la ciudad que robó estos códices a los pueblos mayas y que los tienen expuestos en sus museos. Entonces, para que sepan cuál es el origen del nombre, ¿verdad? Porque es que tienen un nombre de origen europeo si son códices nuestros, ¿verdad? Bien, comencemos a ver acá. Si usted se fija, vemos a una mujer con su refaje. Vemos a dos hombres con vestimenta también. Entonces, estos son códices mayas. Para que vean que no solo la cultura nahuas tenía vestimenta, sino también los mayas. Vemos aquí otro códice. Se ven a las señoras con sus refajos y a los hombres también con algunas prendas de vestir. Y esta está bastante clara. Esta sigue siendo un códice maya. Y lo más gracioso de todo es que tenemos zapatos. Y estoy seguro que la gente que usted ha escuchado y varias veces que la gente dice, no, hombre, es que gracias a los españoles se comenzaron a vestir, se comenzaron a calzar, se comenzaron a ser más vivos. Mejoró la cultura. Ya teníamos zapatos, señores. Y ropa. Este es un códice nahuas. Aquí sí comienzan los códices nahuas. Vemos diferentes representaciones y en todos vemos que las personas que aparecen ilustradas tienen ropa y tienen calzado. Vamos con otro. Acá igual podemos observar el calzado y podemos observar una especie de vestimenta muy cargada. Acá debe ser algún, alguien con un rango muy alto, ¿verdad? Dentro de la ciudad o de los pueblos o dentro del pueblo. Tenemos acá el otro. Vemos aquí hay gente más normal, por así decirlo, más común, ¿verdad? Como de un estrato social más bajo. Igual, siempre cubiertos, ¿verdad? Siempre cubiertos. Acá vemos dos clases sociales conviviendo, una especie de líder con sus zapatos y su vestimenta más cargada. Y vemos a personas más comunes, pues también, ¿verdad? Con su respectivo calzado y con su respectivo traje. Tenemos este otro códice. Igual, muy elaborado su traje. Debe representar, pues, a un líder de aquella época. Acá vemos un pueblito, a los habitantes de un pueblo. Todos, ¿verdad? Con su vestimenta. Y este es uno de mis favoritos. Porque acá el códice, si usted se pone a verlo detenidamente, nos presenta diferentes como profesiones, por así decirlo. Hay personas pescando, hay personas sembrando, hay personas guerreros preparados para ir a pelear. Hay de todo, un poco, ¿verdad? Pero lo que nos llama mucho la atención es la señora tejiendo. Una señora con su refajo de colores, es decir, que habían diseños incluso, su huipil también con diseño, tejiendo, ¿verdad? Entonces vemos acá que no hay tal, ¿verdad? De que los españoles hayan venido a enseñarnos a tejer o nos hayan venido a vestir y a calzar. Ahora, hay algo que a mí me gusta aclarar porque creo que estamos aquí y nosotros vamos a desaprender muchas cosas. Usted probablemente da por hecho que sabe algo, pero este curso lo va a hacer a usted que termine creyendo totalmente otra cosa diferente. Y si no lo logramos, pues algo hicimos mal porque nosotros hemos sido criados y educados con un pensamiento castellano, con un pensamiento español. Por lo tanto, nosotros creemos en todo lo que se nos dice. Nosotros de verdad que hay personas que te dicen no, es que sí, gracias, gracias, dicen que descubrieron América. América ya existía, ya estaban los pueblos. Y la historia también a lo largo del tiempo se ha encargado de decir menos mal que llegaron los españoles, ¿verdad? Porque en América o en la actual América eran ignorantes, eran salvajes. ¿Y cuál era el término salvaje para ellos? Porque de hecho, en algunos documentos, en los más antiguos, se dicen que los sacerdotes y pues todos los que se encontraban en América tenían que civilizar estos pueblos. ¿Y para ellos qué era civilizarnos? Era enseñarnos a leer, enseñarnos a escribir, enseñarnos sus nuevas costumbres y tradiciones, ¿verdad? Y aprender español, obviamente. Eso era estar civilizados. Tener también una estructura social. O sea, ellos querían que leyéramos, escribiéramos, tuviéramos o nos organizáramos, tuviéramos una estructura social y que habláramos un idioma. Cosa que ya hacíamos desde antes, ¿verdad? Entonces, en América o en Mesoamérica, pues se ha demostrado, ¿verdad? Que nosotros teníamos muchos adelantos en todas las ciencias. Había educación en esta parte del mundo. Si estos códices que están acá se podían leer y los podían de alguna forma escribir, es decir, representar, alguien tenía que educar a estas personas. Y hay documentos antiguos, hay códices antiguos, donde narran que había escuelas y había bibliotecas dentro de nuestros pueblos originarios. Además, no nos tenemos que extrañar tanto, ¿verdad? Sabemos que en América, pues fueron demasiado inteligentes nuestros pueblos originarios. tenían adelantos en muchísimas cosas, en la medicina tradicional. ¿Por qué cuando los españoles veían que los curanderos que eran parte de los pueblos originarios sanaban enfermedades o curaban males que para ellos eran incurables porque no habían tratado con plantas, eran acusados de brujos, ¿verdad? Y los mataban, los quemaban. Brujería, ¿por qué? Porque curaban por medio de plantas. Brujería, algo que para ellos era sorprendente que alguien de acá, de estas tierras, sanara males que para ellos no tenían cura. Entonces, teníamos adelantos en medicina, estudios en medicina. También, por si usted no sabía, tenemos también mucho, teníamos mucho adelanto en la aritmética, en toda la matemática. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el cero surge acá, gracias a la cultura maya, ¿verdad? Entonces, y no sé si ustedes sabían, pero todas las aplicaciones y todos los adelantos tecnológicos, el sistema informático en general, funciona gracias a los ceros y a los unos. Entonces, gracias a quienes está tan avanzada la tecnología, a nuestros pueblos mayas. Entonces, porque fueron los inventores del cero. Si ellos no hubieran inventado el cero, a estas alturas no tendríamos las computadoras que tenemos, las aplicaciones que tenemos. Entonces, hay algo que no está cuadrando. Nos han dicho que no servíamos, que eran ignorantes, que eran seres primitivos, pero estas cositas que les estoy comentando, ¿por qué nadie las comenta? ¿Por qué nuestros templos siguen de pie hasta el día de hoy, pero al otro lado del mundo las estructuras no han podido sobrevivir? Es decir, que también había mucho adelanto en infraestructura, ¿verdad? Templos con miles de años están de pie, están en buen estado a pesar de lo que, del paso del tiempo, de los terremotos y siguen de pie. Sabían construir bien, ¿verdad? Y de gran tamaño. No sé si ustedes sabían también, pero eso casi nadie lo enseña y usted puede leer un poco más en internet. En Guatemala está la pirámide más alta del mundo, la danta. Si usted se pone a leer un poquito de eso, ¿por qué nadie nos cuenta de eso? ¿Por qué en la escuela nos mienten o nos ocultan ciertos datos? Si aquí de este lado está la pirámide más alta del mundo, es decir, que supera la de Guisa, ¿por qué nadie le ha hecho huy a eso? ¿Por qué nadie lo menciona? Usted no sé si sabía, pero nuestros pueblos sabían predecir con exactitud cuando iban a haber fenómenos en el cielo, como por ejemplo, eclipses, porque tenían un adelanto en el estudio de la astronomía. Y no solo podían predecir lo que iba a pasar este año, sino que dejaron predicciones o dejaron calendarios astronómicos con los fenómenos con cientos o miles de años de adelanto. entonces algo, algo, algo extraño nos siguen ocultando porque eso no lo mencionan. Igual con la agronomía, ¿verdad? Mientras al otro lado del mundo pues no se desarrollaba la agronomía, acá teníamos la triada ya, ¿verdad? Teníamos maíz, frijoles, ayote, que era la base de nuestra economía y de nuestra alimentación. Teníamos colorantes también, que de hecho los colorantes también aprovecharon de llevárselos de aquí para allá porque era mucho más fácil robarlos y explotarles a nuestros pueblos que irlos a comprar a la India donde ellos finalmente querían ir, ¿verdad? Y con lo de la limpieza también, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora los hábitos higiénicos que tenemos gracias a nuestros pueblos originarios, ¿verdad? No sé si ustedes lo sabían pero hay documentos donde dicen que donde iban a pasar los españoles se adornaba o se llenaba de flores. Los españoles creían que era como una forma de bienvenida o de halago porque eran vistos como dioses pero realmente era por la pestilencia que ellos enviaban, emitían, ¿verdad? Porque imagínense tantas personas en una barca en el mar por tanto tiempo sudados y porque al otro lado del mundo pues no había una costumbre de bañarse, ¿verdad? Se bañaban una vez al año se supone que cada cumpleaños y por esto mismo había muchas enfermedades enfermedades también que fueron traídas acá a América y decoraban con flores por eso, ¿verdad? Para disimular un poco el mal olor que ellos pues llegaban a hacer. ¿Por qué no se acostumbraban los baños allá? Porque no tenían sistemas de regadío como nosotros si teníamos. Entonces, donde el río pasaba por la ciudad, ¿verdad? Habían canales de agua, habían sequías de agua. Entonces, eso es bien interesante, nadie lo menciona, tenían agua potable, ¿verdad? También cerca. Entonces, nosotros ahora nos bañamos todos los días y tenemos todos los hábitos higiénicos que tenemos gracias también a nuestros pueblos originarios. Entonces, sí había escritura, sí había lectura, sí había educación, sí había orden social, porque había jerarquías también. Entonces, había de todo, había de todo un poco, pero lo que pasa es que es más fácil decir, eran ignorantes, les llegamos a ayudar a decir, les llegamos a matar sus conocimientos, les llegamos a imponer nuestros conocimientos. Es más fácil eso, ¿verdad? Hacer, hacerle creer a la gente que nos vinieron a ayudar que que nos vinieron a robar o a imponer ¿verdad? ¿Qué opinan de esto, compañeros y compañeras? Ajá. ¿Ya? Algunas cosas sí, ya las sabía como la del cero, pero me parece muy interesante que personas como usted nos informen para que nosotros podamos transmitir esta información también borrar estas creencias que tenemos y empezar a valorar más nuestra cultura, nuestros orígenes. Gracias, compañera. Bien, ¿alguien más? Si no, avanzamos. Nada. ¿Sí? Me parece muy importante, profesor, todo lo que nos ha contado. Lastimosamente en los centros escolares no se está brindando este tipo de información, ¿verdad? Se está creyendo en lo que ya está en los libros y se está trabajando con una memoria histórica diferente a la que es, ¿verdad? Sí. Sería bueno y muy importante que también los jóvenes estudiantes conocieran esta información, ¿verdad? Sí, así es definitivamente. Algo bien curioso es eso, en la educación en El Salvador y lo sé porque soy maestro de educación básica, América o el actual territorio americano no existía antes para la educación de El Salvador. Acá se comienza a hablar un poco de nuestra cultura, pero fue por la llegada de los españoles, ¿verdad? Entonces, es como que ese es el tema central, descubrimiento de América, dice, descubrimiento y conquista de América y ahí comienzan a aparecer y todos los otros hechos históricos que aparecen, mejor aprendemos cosas que ocurrieron en España, en Francia, al otro lado del mundo, pero lo que ocurrió en nuestras tierras o lo que ocurrió antes del descubrimiento, no lo estudiamos, entonces, sí hay, hay muchos vacíos en nuestra educación, ¿verdad? Naja. Dígame. Bueno, agregar ahí, ¿verdad? Lo que ya mencionaron los compañeros ahí, de mi parte, pues felicitarles por lo que se está haciendo cuando yo vi estas publicaciones y todo, me llamó muchísimo la atención y me cuesta aprender, pero en serio, de que lo que yo busco es recopilar una que otra información, algunas palabritas que se me vayan quedando para ver de qué manera crear un grupito y ir enseñando esto que es muy importante, como lo es nuestra cultura, ¿verdad? nuestra lengua y para que esto no desaparezca, yo pienso que la mejor forma es de transmitirlo, ¿verdad? Entonces, y también, ¿verdad? Desconocemos muchísimo de la información que, que, bueno, de nuestra cultura, por decirlo. Es porque los mismos españoles pienso yo que se encargaron de erradicar todo a modo de que conociéramos nada más su historia, ¿verdad? O la forma de vivir de ellos. Entonces, sí veo muy importante todo esto y de hecho les felicito bastante, ¿verdad? Por esta iniciativa. Gracias, gracias. Sí, de hecho, esa es la historia que nosotros conocemos, la historia de los vencedores, que son ellas y es como la parte que conviene que sepamos para que no digan ¡ay, qué salvajes fueron! Entonces, es eso, es como hemos vivido escuchando la historia dulce, la historia buena, la historia agradable, pero hemos ignorado la historia de nuestro pueblo, la historia real o vista desde acá, de estas tierras. Correcto, sobre todo en el tema de la medicina, como usted lo mencionó, nuestros pueblos estaban sumamente avanzados con las plantas y todo eso y vienen a quitar todo eso. Sí, hoy quien se dedica a eso es Brujo y es mal visto y fue peor en aquella época. Eso mismo hizo que se fueran perdiendo varios conocimientos milenarios también. Así es. Bueno, vamos a seguir, tenemos ahora un par de fotografías, esto ya es en El Salvador en 1897, esas fotografías fueron tomadas por Carl Hartman, no sé si está bien pronunciado pero tiene un nombre extranjero, ¿verdad? El señor era un antropólogo y un fotógrafo que llegan a Huizalco a fotografiar a las comunidades originarias, a las comunidades indígenas y ahí pues vemos que el señor está con una especie de calzoncillo y las mujeres con su huipil, perdón, con su refajo sin huipil, ahí sí tienen sus pechos descubiertos. Tenemos acá la foto del señor, perdón, bueno, de esta familia pero vemos al señor con el traje blanco. Este traje además de que también pues dicen que fue nuestro tiene una historia bastante fea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta era la ropa interior de los sacerdotes de aquella época. Entonces a los pueblos originarios se les comienza a tapar, ¿verdad? A cubrir y a los hombres se les comienza a imponer esta ropa interior como para taparlos pero también son de burla, imagínense para los españoles, ¿verdad? ¿Qué era eso? Andan con ropa interior en la calle, ¿verdad? Entonces es como que fue algo que se les impuso y pues que poco a poco la gente ha ido diciendo ah, es nuestro, es nuestro pero en ningún código se sale esto, ¿verdad? De hecho cuando miramos el nombre usted va a entender muchas cosas. Tenemos otras fotografías tienen su refajo, no tienen huipil y aquí sí unas señoras tienen huipil y tienen su refajo, ¿verdad? ¿Por qué a veces salen con su pecho descubierto y a veces con huipil? Igual en los códices si ustedes se fijaron a veces sí salían descubiertas, a veces salían con su huipil, huipil es la blusa, la camisa de la mujer. Esto se debe definitivamente a porque usted en la casa anda cómoda o cómodo y para que se haga una idea las comunidades originarias están en una zona costera. Para que se hagan una idea de la casa de Nancy Insista se mira al mar de la parte de atrás en el patio de Nancy Insista se mira al mar. Ustedes imagínense ahora el calor que hace entonces son zonas costeras entonces imagínese si usted tiene mucho calor pues usted usa menos ropa ¿verdad? Pero obviamente si viene el invierno o una época de frío usted se va a cubrir entonces por eso probablemente los más jóvenes o las más jóvenes andan sin huipil porque se acostumbraron a la temperatura mientras que ya las más ancianas pues tal vez tenían un poco de frío o estaban enfermas entonces era como por épocas que variaba el uso de la ropa igual que en nuestros días nosotros para tiempo de verano o de mucho calor pues andamos con poca ropa igual ya cuando viene el tiempo de frío nos ponemos unas camisas más dobles suéteres entonces era igual ¿verdad? era igual entonces y recordemos también que antes no existía tanta picardía como lo hay hoy en día esto no era algo pícaro el andar así era otra forma totalmente diferente de ver el mundo bueno vamos ahora a pasar yo creo que no vamos a terminar cabal a las cuatro tal vez vamos a agarrar unos diez minutos más los que puedan quedarse pues les agradezco y los que no también pueden ver la grabación porque veo que ya faltan quince minutos o quizás cinco minutos después de las cuatro nos vamos vamos a ir terminando como unos veinte minutos necesitamos para ver esto que viene entonces vamos a ir haciendo esta práctica yo voy a ir preguntando Tayita Chishka Mu y ahí dice ¿qué color es tú? y ahí en los puntos suspensivos usted va a poner el nombre en agua de la prenda que vaya apareciendo en pantalla entonces usted se va a imaginar que usted tiene esa prenda entonces usted me responde Nu que es Mi luego en esos puntos suspensivos el nombre de la prenda Ita Chishka y luego y luego el color de esa prenda estamos yo le pregunto Tayita Chishka Mu en esos puntos suspensivos voy a poner la prenda el nombre de la prenda en agua usted me responde Nu el nombre de la prenda en agua Ita Chishka y el color de esa prenda ¿ya notaron la frase? sí ya muy bien vamos a avanzar entonces comenzamos acá ustedes van a imaginarse que tienen esta prenda ¿verdad? vamos a comenzar Vanessa Tay Ita Chishka Mu Shumpe Tay Ita Chishka Mu Shumpe ¿de qué color? es su sombrero ¿verdad? 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 ah yo creo que ella está que dijo que se iba a desconectar creo que sí bueno Marilyn Marilyn Alfaro Tay Ita Chishka Mu Shumpe no achu Ita Chishka eso no shumpe mi sombrero no shumpe mi sombrero Ita Chishka no achi achiu 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 sí gracias vamos ahora con la siguiente prenda y ahora le vamos a preguntar a Fátima Fátima Tay Ita Chishka mu cuat sin mu cuat sin de qué color es tu pañuelo no cuat sin y Ita Chishka Chiltin Chiltin muy bien y ahora tenemos el cotón que es la camisa de hombre y le vamos a preguntar a Katy Katy Tay Ita Chishka mu cotón no está no ella fue con la tía con la Katy Tay Ita Chishka mu cotón usted me dice no cotón Ita Chishka y luego el color no cotón Ita Chishka y el color que ve no cotón Ita Chishka susu Ista es color blanco Ista perdón pensé que era rica Ista que hablaba pues no es la de la imagen ay perdón Ista gracias bueno vamos a detenernos un ratito en la palabra cotón si ustedes se fijan es una palabra extraña ¿por qué? porque tiene O y las vocales O no son propias de nuestro náhuatl primera pista de que nos dice que es una palabra rara segunda pista tiene acento al final y todas nuestras palabras son graves es decir que algo no cuadra aquí cotón ¿por qué se llamó cotón el cotón? porque como les dije esta era este traje surge de la ropa interior que usaban los españoles específicamente los sacerdotes de aquella época entonces ¿y de qué era la ropa interior? era de algodón algodón entonces ahí entiende usted que este traje no es nuestro no es nuestro y ahí entiende usted también un poco el origen de el nombre de esta prenda tenemos el siguiente que sería vamos a preguntarle a Enrique Enrique Muy bien gracias y tenemos ahora la palabra sala sala que es pantalón taita chishka musala christopher taita chishka musala christopher taita chishka musala no está marilyn lópez taita chishka musala musala ita chishka iztak iztak gracias bien ahora vamos con los zapatos ahora acá con los zapatos hay mucha información así que pendientes y por favor si no entienden también me avisan para volverle a explicar o resolver sus dudas no se queden nunca con sus dudas bien hablemos del zapato la palabra zapato en agua es gakti gakti es cualquier tipo de calzado eso es gakti un calzado ahora qué pasa si yo digo gakti es el plural ver porque recordemos como si hacía el plural de la palabra agarro la primera sílaba le pongo una letra j y ya me queda gakti gakti un zapato gakti y los dos zapatos muy bien ahora vamos con otra cosa si yo bueno gakti o gaktis es o eran zapatos sin dueño cualquier zapato de algún lado de alguna parte ahora si yo voy a ponerle un posesivo es decir si yo voy a decir de quién es ese zapato si es mío tuyo suyo de usted de ellos entonces yo le pongo o solo me va a quedar gakti nukak mi zapato mugak tu zapato igak su zapato tugak nuestro zapato anmugak su zapato de ustedes ingak su zapato de ellos de los posesivos que copiamos al inicio verdad de la de la clase del cuadrito ahora cómo hago plural la palabra gakt igual verdad agarro la primera sílaba y agrego una jota y ya me queda gakti esto ya es los dos zapatos de alguien verdad nukag gakt mis zapatos mugag gakt tus zapatos y gakt sus zapatos de él o de ella tugakt nuestros zapatos de nosotros anmugak sus zapatos de ustedes o ingakt sus zapatos de ellos preguntas 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 ¿está claro esto? ¿está claro esto? sí entonces repitiendo los dos de arriba son zapatos sin decir de quién es y si yo ya voy a decir de quiénes son la palabra me queda gakt porque yo digo de quién es nukag mis zapatos o nukag gakt mis zapatos los dos están claros ¿está claro seguro? sí bueno muy bien seguimos entonces ahora vamos a hacer un cambio ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ya no va a ser la pregunta ahora va a ser la prenda de ella entonces usted me va a decir el su y el color entonces usted me va a decir su blusa de ella es color y luego dice el color que es no sé si queda un poco claro aquí pero lo que va a decir ahora es ne en esos tres puntos suspensivos va a ir el nombre de la prenda y tachishka y el nombre del color entonces usted me va a decir su blusa de ella es color blanca su falda de ella es color rosada su y así de ella por eso estamos ocupando la y porque es su de él o de ella comenzamos tenemos la prenda cuaxin eh julio o ya le pregunté a julio no aún no me ha preguntado ah bueno vamos con julio sí me perdí en la lista pero creo que vamos con usted julio de qué color es la chalina de ella está ahí está ahí está chisca ne i quaxin eh ne ne i quaxin ne i quaxin ne i quaxin puxahua 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 ne i quaxin itachisca puxahua de eso no tenía puxahua puxahua ajá porque tiene morado pero tiene otros colores por eso sería puxahua 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 tuc ah puxahua tuc sí muy bien sí puxahua tuc sí muy bien bien hablemos un ratito gracias de por qué esta prenda tiene un guión adelante esta prenda al igual que los zapatos si ustedes se fijaban yo le puse gacti o gacti gacti por qué porque eran de alguien verdad o pertenecen a alguien ahora esta prenda de la chalina tiene un guioncito y esto se debe a que esta prenda no se puede decir sin un posesivo yo no puedo decir esta prenda de vestir sin decir de quién es ahora y esto por qué pasa esto sucede porque esta prenda fue o es muy importante todavía porque antes no se podía salir a la calle sin esta prenda la mujer que salía a la calle sin esta prenda era considerada una mala mujer entonces por esa misma razón todas salían cubiertas con su chalina por eso es tan importante y por eso ya hoy en día no se puede mencionar sin un posesivo yo tengo que decir si es mía tuya suya no cuaxin mucuaxin y cuaxin con cualquier posesivo pero siempre se tiene que pronunciar por decir de quién es bien tenemos el huipil Laura ¿de qué color es su blusa de ella? y cuaxin 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 gracias 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 oye tenía alguna pregunta no nada que como vi colores pero es verdad sí son sus flores también hubiera estado bien si me decía y estás tú porque tienes dos flores bien gracias tenemos ahora la palabra pasha que es la faja la faja pasha tenemos también el cuella que es el refajo y ahora pasa lo mismo con la palabra cuella cuella es un refajo de alguien no sabemos de quién es sin dueño y ahora si yo ya voy a decir de quién es solo me queda la palabra cuei nu cuei mi refajo mu cuei tu refajo y cuei su refajo cuella o cuei significa refajo o falda no sé si queda clara esta parte del refajo o de la falda cuella si no es de nadie y y cuei cuando ya decimos de quién es verdad solo la pregunta entonces cuando decimos cuei ya no es necesario agregarle lo demás solo el 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 o el el o sea para decir quién es ah no cuei y tachisca y el color que es verdad no cuei ya no voy a decir no cuella no cuella no se puede decir solo se puede decir no cuei sí porque ya es de alguien y es mía bien tenemos ahora con los zapatos que ya explicamos eso gakti si no tiene dueño verdad si ya es de alguien gak y gak y tenemos cuachti que lo explicábamos al inicio del tema cuachti es la ropa o puede ser la tela puede ser una ropa o una tela vamos ahora con la ropa interior para la ropa interior tenemos y va a depender de la forma de la ropa interior si la ropa interior es como un boxer o como un pantaloncito como un short se llama salachin si la ropa interior es como un calzón o un calzoncillo se llama mashtat pues va a depender de la forma verdad hoy hay boxeres de mujeres boxeres de hombre entonces es salachin verdad y pueden ser forma de calzón o de calzoncillo y sería mashtat es por la forma no es por el género verdad no es que solo los hombres puedan decir salachin y solo las mujeres mashtat no es dependiendo de la forma de la ropa interior tenemos el calcetín usted dice aquí si se fija tiene un guioncito porque tampoco lo puede decir sin posesivo las partes del cuerpo en náhuatl siempre se dicen como un posesivo y por esa misma razón usted no puede decir que el calcetín sin un posesivo porque aquí dice pie y luego dice tapa el tapapie el tapapie es el calcetín verdad entonces usted dice nuk shizahka mi tapapie nuk shizahka tu tapapie ik shizahka su tapapie de él o de ella y así sucesivamente además si usted quisiera decir la palabra calcetín sin posesivo tampoco se puede eso no se puede leer saber como tronaría pero no se puede leer entonces siempre tiene que ponerle un posesivo por obligación lo mismo con el brasier o con el sostén aquí dice chichiquach ¿por qué? porque lleva el nombre de los pechos de la mujer chichihual es los pechos de la mujer y cuach que es ropa la ropa de los pechos chichiquach entonces siempre tiene que decirle usted con un posesivo no chichiquach muchichiquach y chichiquach o el o el posesivo que que usted le desee poner dependiendo de quien sea preguntas no bueno avanzamos ya para ir terminando solo nos falta esta y una presentación más así que ya casi terminamos tenemos aquí el overall decimos que sería como el pantalón con pitas por las por las pititas estas que tiene de en la parte de arriba ahora para los suéteres o las chumpas va a depender si es de hombre o si es de mujer si es de hombre va a decir que sería la camisa para el frío o sea el suéter de hombre y si es de mujer va a decir el suéter perdón la camisa para el frío o sea el suéter de mujer tenemos tenemos el sun y vemos que tiene un guioncito aquí adelante significa que también tiene que llevar por obligación un posesivo sun viene de cabeza y tzazka tapa el tapacabeza un tapacabeza puede ser el gorro una gorra una cachucha eso es un sun tzazka incluso un casco algo que nos tape la cabeza entonces usted dice nutzun zazka nutzun zazka nutzun zazka le pone el posesivo que usted quiera y tenemos el salaguj gutu que sería el shor un shor un shor el salaguj gutu literalmente dice un pantalón corto ahora entiende usted también porque decíamos en castellano en español decimos mira esa falda toda cuta que anda esa mujer verdad mira este pantalón me queda todo cuto dice uno en español porque cuto es corto usamos náhuatl usamos palabras en náhuatl pero no sabíamos que hablábamos ya náhuatl vale y para finalizar tenemos aquí unos accesorios con esto terminamos tenemos tensajka igual tiene que decir por obligación de quién es verdad porque aquí dice tapa boca el tapa bocas la mascarilla no tensajka ni tapa bocas o dependiendo de quién sea porque ten es boca tenemos igual ish saska que es una careta tiene que decir de quién es verdad porque le pertenece o menciona la cara de alguien y tiene que llevar un posesivo tenemos el orajpiani hora que es la palabra hora del español y pía que significa tener él tiene hora dice o sea el reloj tenemos el gusgat gusgat que es el collar tenemos un magusgat ma de mano de de mei entonces usted dice no magusgat verdad mi collar de mano o sea mi pulsera y por último tenemos el gustal chin gustal chin gustal gustal chin que significa mochila un bolsón una cartera puede ser cualquier cosa donde usted guarde otras cosas eso es un gustal chin literalmente gustal chin significa un saquito un costalito un costalito un algo donde pueda guardar algo una mochila una cartera una cualquier cosa que le sirva para guardar otra cosa y tenemos aquí un par de fotos para que vean ya casi no usan fajas hoy solo se ponen como una pitita porque las fajas son bastante caras y pues cuidan mucho los trajes los trajes solo se los ponen para fechas especiales o para fiestas del pueblo un traje de estos es carísimo solo el refajo para que se hagan la idea anda costando entre 100 y 125 dólares aparte del huipil que es la camisa aparte de la chalina y aparte de la faja que ya casi nadie tiene faja casi nadie se la pone porque las fajas son caras porque también son bordadas a mano y en su día a día normal pues andan con sus vestiditos o con su ropa normal los 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 refajos se los ponen como un traje de gala así como hoy en día usted va a las fiestas bien elegantes con su vestido las mujeres con su vestido bien elegante y los hombres de saco y corbata pues estos trajes son los trajes de gala en la comunidad bien bueno compañeros eso ha sido todo y les esperamos el día de mañana en la asesoría con Nancy Insista y ahorita al finalizar la clase les envío el material de esta clase y les envío también una práctica que vamos a hacer el día de mañana entonces si pueden hacerla hoy o mañana antes de la clase sería muy bien porque esa misma práctica vamos a hacerla con Nancy Insista y con el TAXIM en la clase de mañana bueno entonces eso sería todo compañeros Timuita Musta nos vemos mañana yo solamente tengo una consulta diga diga no sé si me tomó la asistencia porque la acompañaron al mismo tiempo no dígame su nombre Geisel López Geisel López gracias Geisel ya la noté bueno adiós no 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 no